San Valentín, San Valentín en algunas partes del mundo. La historia del cura que, de alguna forma, daba refugio a los enamorados y que termina pobre como termina, ¿no? Porque para aquella época era una transgresión terrible. ¿Vos creés en estas cosas, Cartagena? No, son útiles. Claro. ¡Qué amargo! Pero ¿cómo no va a creer un psicólogo en el amor? Eso es de amargo. El amor no existe. ¿Cómo no existe? El amor no existe. Esto que está diciendo Cartagena es de amargo. El amor no existe. Los psicólogos son ateos. El amor no existe. El amor no existe. Es algo que se construye. El amor es como ir a... Las cosas del amor, aunque tengo que aprender, nadie sabe. ¿Qué me van a hablar de amor? Pero perdón. Yo tuve siempre el amor. ¿Qué me van a hablar de amor? San Valentín de hoy, a ver. El amor es compasivo. El amor es servicial. El amor lo tiene todo. Ya la la la... Ya la la... ¡Impacto! Muy feliz Día de San Valentino, o sea, Día de los Enamorados. Esteban, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hoy se van a enamorar de este programa. No es ese tan p***tudo, viejo. Mirá lo que es la romántica. ¡No! Poneme una música romántica, por favor, te lo pido. Fuego, fuego, usa mi puerta de atrás. Feliz Día de los Enamorados, chico. De Relámpago. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz San Valentín para todos! Felicidades, se están festejando ahí. A vos, que seguro que eres un beso mío. Felicidades, mi amor. ¡Felicidades, mi amor, me encanta! ¡Felicidades, mi amor! Poné mi estrés. Le traje esta flor. Una flor tatuada. Tiene un tatú la flor. Sí. Muchas gracias. En el Día de los Enamorados. ¡Ay, gracias! Y si me permite, tengo algo de Becker, ¿no? No vine preparado. Muy sentido lo que le voy a decir. Podrá nublarse el sol eternamente. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. Podrá secarse en un instante el mar. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que tanto me provoca. Podrá romperse el eje de la tierra. Te prometo ser quien beba de tu aljibe. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu alma. Lograré penetrar en la espesura de ese bosque sentinela. Te agarro, veo ráfido. Que mis amos me desvela. Amos, gracias. Día de los Enamorados. ¿Qué se regala? Mire, estamos esperando la canción de Robin Williams con Nicole Kidman desde que comenzó el noticiero. No la entendieron. ¿Para el final? ¿Para el final? Ponela, 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 ponela. ¿Querés que te la pongas? Bueno, es el Día de los Enamorados. Le mando un beso enorme a María Laura. ¡Ay, lo tenés al perro de todo! Por eso el tiranosaurio Rex. ¡Ya no camine! ¡No camina! Porque no sentía amor. Vamos a hacer la previa acá del Día de San Valentín como se merece en la camita. Nada, estoy enamorado, estoy feliz, estamos juntos. ¡Mentira! ¡Mentira, estoy solo! Como vos también. Vos también estás solo y te metís a vos mismo, le metís a tus amigos. Somos unos fracasados en el amor, Cupido no nos llega. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida. Y se onera las piezas, se rompe cabezas y ya nunca la olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida. Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero cuando amas a alguien. Este es mundial, San Valentín es universal. Sí, sí, sí. ¿Cuánto miserable en todo el mundo, tipo Goro, Economán... Le dijo a la mujer, es una fecha comercial, no hay que hacerle caldo gorda a lo comercial. Yo digo lo mismo. ¿Y el póster de la Casa de Gobierno? ¿Alguien lo vio? No, 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 no. Era una pareja famosa, ¿verdad? Que duró tres días, perdoname, y después era una tragedia. Julieta toma un veneno para fingir su muerte y poder escapar con Romeo cuando despierte. Romeo va a la cripta familiar, cree que realmente está muerta. Es eso. El conde que pretendía a Julieta lo confunde a Romeo con un sacador de tumbas. Romeo lo mata y se suicida. Mirá que historia, ¿no? Y entonces Julieta sale del coma inducido y ¿qué hace? Se mata con la daga de Romeo. Un horror. esto colgaron se enteraron después y los capuletos y los montescos de la grieta dos familias que se llevaban totalmente querida no pero hubiesen puesto a Pachano y Ana Evita, Evita y Perón los Kirchner el señor, no sé, a Perón y Evita el presidente y Julián Aguayo claro, es lo más lógico ahora digo yo para Halloween tenemos que esperar una calabaza gigante colgando de la Casa Rosada yo creo que el que asesora la gráfica es un taramo pero por qué nunca un San Martín si de repente rompe su grieta a mí me encanta el poema de Shaldán voy a volcar todo mi torrente en tu boca no, 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 me muero y cuando tira voy a tomar de tu aljibe no, no, no porque no entendí el aljibe del amor chicos, ustedes van habla de eso el aljibe leche, mucha leche habla de eso voy a tomar de tu aljibe que lindo cuando traslaces tu selva como era tiene una parte el, 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 el ay no tu mimbre vincinal casi me muero te juro que casi me muero acá está, mirá esta, esta bandera había que coger esta por ejemplo ahí está ese amor ese amor que se tiene diga su apellido diga como se llama y dice usted avaló la bomba no, a mí no me digas eso de acuerdo usted se tiene que arrepentir a mí no me pareció hay banderas que podrían haber sido peores agotamos el tema sí, ya está no da para ya está gracias gracias